En relación con esto, lo que más me interesa destacar es, a partir de hace algunos años, en principio del 2003 en adelante, lo que nosotros observamos desde Argentina es la existencia de una suerte de cooperación, de una suerte de iniciativa de integración regional muy interesante, encabezada por una serie de líderes latinoamericanos que se han destacado, a diferencia de los gobiernos en los años 90, por implementar una serie de políticas y políticas económicas, más, si se quiere, cercanas al progresismo, pensando en discutir algunos temas clásicos en Latinoamérica, como tiene que ver con la integración social, con la inclusión, con la distribución del ingreso, con la generación de una suerte de política económica más inclusiva, a diferencia de las políticas agresivas de los años 90, ¿no? Estamos hablando de Ecuador, Bolivia, Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, con el gobierno de Bachelet no actual, ¿sí? Y en relación con esto, bueno, creo que una de las cosas que destacamos es la profundización de las políticas desde el Estado, esto es muy importante porque en América Latina lo que ha habido durante la etapa neoliberal, los años 90, es un vaciamiento del Estado, ¿sí? Esto lo vimos en la Argentina en relación con las privatizaciones, ¿sí? El Estado vendiendo sus empresas, las empresas mediante las cuales brindaba servicios a los ciudadanos, luz, gas, viajes, ¿sí? Transporte, desprendiéndose de sus responsabilidades como Estado en políticas de ajuste, de achique del Estado, ¿sí? Lo que vemos hoy es una tendencia desde el gobierno kirchnerista en adelante, una tendencia a, bueno, revertir esta situación de vaciamiento del Estado, lo mismo vemos en otros países de Latinoamérica y la mayor inclusión o la mayor intervención del Estado en la política pública. Hay deudas aún desde ya, Latinoamérica tiene graves tasas de pobreza, ¿sí? De desnutrición infantil, es decir, un montón de problemáticas que aún persisten y que son innegables, pero yo destacaría los esfuerzos y destacaría que resta aún mucho para hacer, pero algo se comenzó a hacer en este sentido y sobre todo el fortalecimiento del Estado para el control de la economía que es central para poder distribuir mejor entre los ciudadanos la riqueza de un país. ¿Cómo ven a Perú ahora con el presidente actual, Mala? ¿Cómo ven a Argentina? Bueno, en Argentina vimos con mucha satisfacción la victoria de Humala frente a lo que podía ser la asunción de un personaje como Keiko Fujimori, sin duda, ¿sí? Digamos, nosotros sabemos que Humala tiene algunas tendencias en sus políticas que han sido cuestionadas por los organismos de derechos humanos, la sociedad civil peruana. De todas maneras, no somos expertos en el tema, pero sí celebramos la derrota de un personaje tan nefasto como Keiko Fujimori, que podía significar la vuelta a esas etapas nefastas del Estado y posiblemente a la amnistía y la impunidad, ¿sí? Algo que me llamó bastante la atención que dijiste fue que sin barrios altos no hubiese habido todo el cambio que hubo y hay en Argentina. Sí, digamos, lo dije provocadoramente porque me parecía que no podíamos dejar de destacar este aspecto que fue impulsado por la sociedad civil peruana y también por, digamos, el porjudicial peruano, una jueza en particular, recuerdo, que impulsó el juzgamiento de este caso. Lo digo y lo sostengo, digamos, es una conjunción de cosas, pero la sentencia de barrios altos fue uno de los argumentos más fuertes que tomó la Corte Suprema Argentina para declarar la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía de nuestro país. Lo que digo es que sin barrios altos no se hubiera, probablemente hubiera habido otros argumentos, pero barrios altos fue determinante, que no pueden ser amnistiados crímenes de lesa humanidad. Es un argumento que es central para lo que fue el fallo Simón en la Corte Suprema Argentina que habilitó la reapertura de las investigaciones. Y por eso lo dije y lo sostengo, digamos. Me parece que no reconocer eso es no reconocer también décadas de lucha de la sociedad civil peruana y los logros que han obtenido hasta hoy, más allá de que sí, por supuesto, hay obstáculos, problemas y cosas por resolver. Por último, sé también la lucha antiminera que hay en Argentina. Debes saber tu problema que ahorita actualmente estamos teniendo en Cajamarca, que no puede ir a Coponga. Cuéntanos de la experiencia de Argentina, ¿cómo está esa situación ahorita ya? Bueno, digamos, en el CELS se está comenzando a trabajar el tema. Hay una abogada que es experta en lo que tiene que ver con industrias extractivas. En Argentina es un grave problema que la minería se lo ha abierto, sobre todo, que a mi juicio no está siendo lo suficientemente problematizado ni visibilizado. Yo creo que ahí en Argentina tenemos mucho trabajo por hacer, hay mucho daño que están haciendo las empresas, sobre todo en las provincias de la Patagonia, con este tipo de extracción agresiva de minerales de la tierra, sin garantizar desde la sustentabilidad del suelo hasta la salud de los pobladores y de los trabajadores. Con lo cual, me parece muy acertado, digamos, tu pregunta, porque es un tema que se está debatiendo hoy en la Argentina y es una de las iniciativas del CELS visibilizar más esa problemática. Porque es de derechos humanos también. Desde ya, absolutamente. Pero sociológicamente, el problema que afecta una minera, las secuelas que deja... Sí, claro. El impacto ambiental y el impacto humano. Ambiental, pero sociológicamente también es muy fuerte. Ustedes tienen bastante experiencia. ¿Qué secuelas, las huellas, han podido dejar sociológicamente todas estas mineras a tajo abierto? Bueno, en principio, como la consecuencia más directa, es el arrasamiento de ciertas poblaciones que tienen que posiblemente ser desplazadas hacia otros lugares. Yo no soy una experta en el tema, pero sí sé que, digamos, estos son espacios de trabajo muy necesarios, en el sentido de que hay comunidades enteras que viven de la minería, del trabajo de los jefes de hogar en las mineras. Con lo cual, digo, ahí es muy problemático lo que tiene que ver con proteger los derechos de esas personas a la vez que garantizarles una inserción laboral que supla lo que ellos reciben con el trabajo en las mineras. Digamos, las personas que trabajan en las mineras tienen la necesidad de ese trabajo y esas mineras le dan sustento económico. Con lo cual, ahí, sociológicamente hablando, como vos decís, hay un impacto en la vida social, en las capacidades de esas personas, que no basta con cerrar la compañía minera que está contaminando. Lo que hay que hacer es una política de inserción de esas personas que quedan desempleadas después de eso. Entonces, la política es integral, no implica solamente erradicar ese tipo de industrias, implica todo un trabajo de política pública en relación con los efectos de esa intervención. Ya, muchas gracias. No, de nada.